Se nació en la calle ya me iba, siempre se acercaba en la ciudad. Cuando me grito en mi estaba yo, no fuimos para siempre de verdad. Hoy con televistas que era yo, no pensaba en nada, nada más. Y caí, 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 estrés, todo, todo empieza siempre de verdad. Y caí, 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 caí. Ya la 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 la, la 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 de por. Yo sé dónde va, sé dónde va a olvidar. Yo sé dónde va, pero como uno se va a morir. Te quiero salir, te quiero vivir, te quiero dedicar Por la suerte de su cara, si un poder sufrir se puso la luz Sin ser más de viernes o de tu cruz, nada más podré salir a hoy Ya va a estar ya Sin ser más de viernes o de tu cruz Ya la da, 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 ya mi amor Yo sé, no es verdad, yo sé un lado y mirar Yo no sé de dónde va todo lo que se va a dos Quiero seguir, quiero vivir, quiero dejar Por eso ella quiere soltar Su corazón es en el lugar de luz Si se pasa quiero un beso de tu luz Tan que en alto tengo a vos Dentro de mi alma Siento que me amas Ya vas a bailar